Hoy culmina la Feria Internacional del Libro 2016. Esta exhibición el 7 de septiembre con el objetivo de promover la lectura en la sociedad. La Feria Internacional del Libro Yo acudí al Feria del Libro porque lo fui por las redes sociales y además me gusta mucho leer. Y compré este libro porque estoy leyendo toda la trilogía y la saga y lo quería completar. Parte de la lectura, la escritura es otra de las cosas que me gusta mucho hacer. Ya que siempre desde pequeño las historias me cautivaron tanto que me dije a mí mismo. ¿Por qué no crear una historia que logre cautivar a otros, que les haga sentir lo que yo he sentido a por su vida? Entonces esto me motivó a escribir y a compartir mi propia historia. Y entonces así fue como se vio así. Con mi libro esperaba llegar a muchos jóvenes y decirles que a pesar de que la lectura pueda parecer una obligación o que sea algo que realmente no traiga la atención y se vea cruzada una responsabilidad. Si le das una oportunidad puedes ver que la lectura puede ser algo mucho más grande que eso. Puede ser una pasión, algo que de verdad te lleve a otros universos que nunca habías experimentado. Y sé que te lo dicen muchas personas, pero bueno yo te lo digo como alguien que ha escrito su propio libro y de verdad pienso que un autor refleja mucho de él en lo que escribe. Gracias.